Integrantes de las diversas fuerzas sindicales del país colocaron un campamento en las inmediaciones de la Cámara de Diputados en donde esperan la resolución a la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón Hinojosa el pasado 1 de septiembre. Los sindicatos y asociaciones afirmaron que el campamento tendría una duración inicial de 72 horas dependiendo de la resolución que den los diputados el próximo 30 de septiembre. A las 10 de la mañana arribaron integrantes de los diferentes sindicatos para realizar un foro sobre la reforma laboral en las instalaciones del Congreso de la Unión convocado por el diputado José Arturo López Cándido y diversos sindicatos. Sin embargo, en la puerta 1, la seguridad que resguarda las inmediaciones de San Lázaro impidió en el acceso a las personas que iban a participar en dicho foro por no contar con la autorización del presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Caram. Al no poder ingresar al recinto, el diputado López Cándido exhortó a los sindicalizados a realizar el foro afuera del Congreso de la Unión sobre la avenida Emiliano Zapata. Más tarde, integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal se dieron cita en las inmediaciones de la Cámara de Diputados para manifestarse en contra de la Reforma Laboral, originando un caos vial sobre la avenida Congresa de la Unión. ...responsables por el actuar y el destino de la condición nacional, que no pueden poner en riesgo al país solamente por cumplir un capricho que en un momento dado obedece a la inconformidad y malestar de los trabajadores, no nada más del Sindicato Único, a los trabajadores de todo el país, que muchos no se quieren mover, no se quieren movilizar con sus dirigentes y aquí el mandato de los trabajadores precisamente es movilizarnos y nosotros acudimos al mandato. Algo que la Reforma trae y dicen los diputados y dicen los empresarios que estamos temerosos de que nos revisen. No, no estamos temerosos. Al contrario, estamos ciertos y abiertos a que hagamos las cosas como deben hacerse. Precisamente estamos dando la cara porque no nos queremos esconder como los diputados.